Ya estamos aquí ubicados en el living de Bahía Directo para recibir a nuestros primeros invitados de esta jornada, este día viernes, para hablar de la Escuela Municipal de Karate. Una opción muy importante para que todos los chicos tengan la oportunidad de tener un primer contacto con este deporte, que no es tradicional, acá tal vez más conocido, más popular el fútbol, el básquet. Bueno, otra opción que es importante conocer y es por eso que estamos para difundirlo. Estamos con Marcelo Saenz y Marcelo Lang, que es profesor e instructor en ese orden. Así es. Nos ha sido un gusto recibirnos aquí. Buen día. Muchísimas gracias por invitarnos. Y conocer esta propuesta que comentábamos recién brevemente, tiene que ver con una alternativa a esos deportes convencionales que tal vez son más difundidos, ¿no? Sí, esto lo que tiene, que es, si bien es conocido el karate, ¿no es cierto?, pero a nivel mundial no está tan insertado en la sociedad de los chicos, porque los chicos siempre se tiran al básquet, al fútbol. Incluso los mismos padres, ¿no?, suelen pensar en esas alternativas más que en ellos. Y porque hay muchas veces, hay todavía muchos miedos sobre qué es el karate. Piensan que es algo violento, que es para los golpes. Y no, es todo lo contrario. Es justamente para a los chicos nivelarlos, tranquilizarlos. Le hace bien, le hace bien en su carácter y ese tipo de cosas. ¿Esta escuela, desde cuándo funciona? ¿Desde cuándo están trabajando con los chicos? Y nosotros estamos hace, el año pasado empezamos en el club comercial, pero, bueno, yo estoy dentro del karate, yo ya llevo casi 30 años, y, bueno, vos llevas también varios años, sí, 4, 5 años. Así que, así estamos trabajando ya hace 3, 4 años y ahora con el tema municipal empezamos este año, ya. Bien, ¿y cómo es la expectativa para este año? ¿Qué esperan de los chicos? ¿Qué esperan de la respuesta en general? En realidad se acerca, esperamos que se acerquen los chicos a ver un poquitito de qué, cómo es el karate, que en realidad no es lo que por ahí muchos muestran las películas, simplemente se trata de basarlo en el respeto, del respeto hacia los demás, sobre todo en el respeto a sí mismos, y trabajar sobre los códigos que normalmente se basa en un karateka, que es correcto, leal, puntual, y fortalecer un poquitito lo que tiene que ver con su autoestima, todo lo que tiene que ver, de caras, de mena a la vida, ¿no? Exactamente, valores que está bueno transmitir y fortalecer en los chicos, ¿no? Y que muchas veces hoy por hoy son pilares, pero que en la sociedad muchas veces se han perdido, entonces el karate trata de rescatarlos un poquitito e insertarlos otra vez en los chicos, ¿eh? ¿Qué les permite desarrollar el karate a los chicos? Deseamos un poco la, desean esto de relajarlos un poco, de equilibrarlos. Y bueno, esto aparte le hace bien, tanto físicamente como mentalmente, ¿por qué? Porque tiene, esto no es que van los chicos y empiezan a tirar golpes, piñas, patadas, ese tipo de cosas, esto tiene un entrenamiento, un ejercicio paulatino, todos los días, cada clase se hacen distintos tipos de estiramiento, elongaciones, y eso hace que los chicos se cansen, que conozcan su cuerpo, hay chicos chiquitos y chicos grandes y adolescentes que no conocen el cuerpo propio, no sé, eso les ayuda a conocer su cuerpo, sus posibilidades, por eso es para todo, inclusive es para todo tipo de personas con problemas físicos, hasta tengo un chico con síndrome de Down que prácticamente practica y no tiene ningún tipo de problema, y después aparte le mejora en la parte mental, ¿no es cierto? El carácter se los mejora, se le inculca el respeto y ese tipo de cosas que le hace bien a los chicos. O sea que para chicos de todas las edades. Para todas las edades, de hecho, es un arte masal que está indicado muchas veces para los chicos que tienen problemas en cuanto de atención, y lo que tiene que ver muchas veces, como decía bien el sensei, de lo que tiene que ver con cuestiones de adaptación, de que uno pueda encontrar su eje fácilmente, de que se pueda movilizar mucho mejor, bueno, eso también es una de las cuestiones que el carácter también ayuda a que los chicos puedan desarrollar. ¿También hay para las chicas, para las mujeres? Sí, sí, sí. Ah, todos, mujeres, hombres, todos. Sí, 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 tenemos chicas, chicos, gente grande. De todas las edades, ¿hay algún límite? Y el límite puede ser 100, 105 años. Hasta ahí, hasta ahí llegamos. Si llegamos. Nada, nada, por eso, pero es para todas las edades. Yo he tenido gente, gente grande de 70 años que han empezado, han empezado, no es que han practicado antes, han empezado y les hace bien, les hace bien por el movimiento, el tipo de movimiento que hacen. Es para todas las edades, ya te digo, inclusive hasta hay gente, hay escuelas que, chicos con silla de rueda, en silla de rueda van, porque se maneja, el que no puede caminar, de última no va a usar las piernas, pero usa otra parte del cuerpo. Pero el karate se usa mucho, todo el cuerpo, ¿no? Se usa todo, todo el cuerpo, cuerpo y mente. Así que es completísimo para todas las edades y ambos sexos. ¿Y dónde dictan las clases? ¿Cómo es para escribirse? Bueno, nosotros estamos dando, yo estoy dando clases en dos lugares, una acá en el centro, acá cerquita en un gimnasio, que eso no está ahí, la municipalidad metida en eso. Y después en el club comercial, Puerto Comercial, allá de Ingenier Uruguay. ¿Para escribirse allí en el club comercial? ¿Cómo se comunican con el club? Sí, 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 se comunican al club o se acercan y ahí le van a dar los informes. Estamos los lunes y miércoles allá de 19.30 a 21. No, 19.30 a... No fijamos, mirá, yo voy a hacer, mostramos acá, nos fijamos, sí. Sí, sí. Fácilmente están. Lunes y miércoles de 19.30 a 21 horas. Eso, ahí está. Bien, bárbaro. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes, uno a veces asocia el karate a algo que tiene que ver con el combate, con la defensa personal y demás, pero tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con todo esto, este desarrollo intelectual y emocional de los chicos. Si bien hay parte de eso, obviamente, porque dentro del karate hay cuestión de posiciones básicas, hay katakas, son las formas en que uno desarrolla y también está en algo más arriba que lo que tiene que ver con el kumite, que ya son cuestiones, digamos, que se van desarrollando con el paso del tiempo, donde el alumno, a lo largo del tiempo, puede ir incursionando. Pero es un arte marcial, sobre todo porque estamos hablando que es de carácter tradicional, es un estilo que cuida mucho al alumno, ante desgarro, lesiones, ese tipo de situaciones, donde por ahí en otros artes marciales no se los cuida tanto. Bien, entonces en este caso lo que estamos tratando es lo posible de que la persona que vaya pueda seguir practicando, que no tenga miedo, justamente se lo cuida, se lo mide, para eso hay una cuestión de precalentamiento, al momento de irse una elongación, para que uno al otro día no se encuentre con grado de dolor como para poder seguir practicando el arte. Es importante, hay que destacar que es municipal, que el municipio está también detrás de esto, así que es una buena opción porque es accesible para aquellos que necesiten, no tengan el recurso y necesiten practicar este deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Deberían hacerlo. Desde ya, antes de olvidarme por las dudas, le agradezco, le agradecemos al director de deporte, a Bernardo Stortoni, porque nos está dando una mano, hemos estado en reunión con él, y inclusive el karate nosotros tenemos ahora dentro de un poquito en unas competencias, vamos a viajar a Coronel Suárez, que hay un torneo que nos invitaron desde allá, que ya hemos ido, el año pasado estuvimos en Rivera, hemos traído buenos resultados, varias medallas, y ahora, ya te digo, el 6 de abril vamos a ir a Coronel Suárez a competir, y el señor Stortoni nos da una mano para poder viajar y ese tipo de cosas. Sí, porque realmente, como todo evento, obviamente hay que hacer varios kilómetros, y bueno, realmente es muy bueno que nos hayan podido ayudar en esta situación. Bárbaro, muchísimas gracias por venir, están todos invitados entonces a participar allí en el Club Comercial de esta Escuela de Karate Municipal, muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme.